Otra vez Pizarro, mete en Pizarro, pero Alberto... ¡Gooooool! ¡De Independiente! Apareció Lucas Alberto, pero toda, toda la hizo el zurdito, la magia. El fútbol lo puso Matías Pizano, la colocó para Alberto y allí está el goleador. Lucas Alberto, descachetado y con categoría. Más quiere tu sabia, cuando te tenga, más que tus ojos, tú les quieres, no es tanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos, aún no se sienten, quizá te azoten, cuando te encuentres sobre su vientre. Estás parado, es que no por el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás una vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no tiene mal, cuando pega la vida con Santa Fe. Seguro que viene por acá con papas, ya fue el vertigo, también subió Reynes. La pelota del vertigo, que es el segundo, que está perdiendo, viene ahora, ¡Gooooool! 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 Veo las rocas, siguen sangrando y sus derrotas, vos vas apagando. Nadie que entiende allá de tu herida, solo la noche, sigo tu amiga. ¡Gooooool! Siga, siguen sangrando y sus delitos, aún no se sienten, quizá te azoten, cuando te encuentres sobre su vientre. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Te tocó el tiempo que te ha tocado! ¡Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver. Arranca Merle. Ahí está el tercero albertengo. Está independiente albertengo. Entró por el medio muy bien albertengo, señores. Vamos a regalar a Golgián independiente. Muy buena definición de él. Gracias, Miguel Rafaela. Independiente 3. Arsenal 0. 19. La pelota tiene para Pizano. El planche tiene al centro. No tiene Pizano. Centro de Pizano. ¡Mate, brazo! ¡Gol! ¡Qué bombazo, nunca! ¡Gol! 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 En la corte afuera no traes, que los atros te van a ver Y un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tal placer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gol! ¡Muy buenas tardes de tu cielo! ¡Ajá al Perico! ¡Muy bien, tú se haces contigo! El Perico, el terreno más peligroso del loco Pero dice que sí, con la cabeza ¡Que sí! El Perico, el Perico, se encuentra su norte y el perico, es importante, y se generó de infracción El Perico es Rodríguez, un toro de Navarra ¡Echo de patuna pasa! ¡Gridia aquí está, Rodríguez, yo para pegarle! Cristina Azuelo llegó pisando como viene Oh, y me coloca al centro por abajo Puede un momento para regresar Tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que un cemento ¡Gol! ¡Gol! Independiente toda la jugada Puede cebolla, dominca Y soñará el arsenal El base de Pisano Puede una menor sonar por dos Puede una canción sacar de vos lo que brilla ¡Gol! Puede una sola frase llenarte el corazón Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser Tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede la envidia ser tu alimento Puede el gran suplemento maturbar al pot Puede el gran suplemento maturbar al pot Puedes criticar a todos los que no saben quién sos El truly margador no lo es loface Puede un misterio ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser Tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede tu mirada ser mi vida Puede tu mirada ser mi vida Puede tu mirada ser mi vida Puede terminar si se me hará ser Puede mi infierno ser mi vida Puede tu mirada ser mi vida Puede tu mirada ser mi vida Puede tu mirada ser mi vida Puede el silencio ser mucho más duro que el cemento ¡Gol! 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 ¡20-10 Calvertenco! ¡Golazo del equipo argentino! ¡Una jugada de Cristal! ¡Señoras y señores! ¡Estaba habilitado, no estaba habilitado! ¡Ya lo cuenta la torre! Después Calvertenco, que Fernández Calvertenco ¡Finalmente el flaco termina marcando el cuarto! ¡Independiente 4! ¡Aquí en Paraguay, Nacional 1! Se jugaron un picadito...